Múltiplos de 12 entre 350 y 400. ¿Sabéis lo que es un algoritmo? La raíz cuadrada. Es un método para resolver un problema. El algoritmo de la raíz cuadrada resuelve el problema de calcular la raíz cuadrada de un número. ¿Qué? Mi profesor dice que múltiplos. ¿Tiene por qué llevar la tilde? Es de matemáticas. Mi profesor pone la tilde. A ver, repítemelo. Lo voy a repetir contigo. A ver. Mi profesor de matemáticas dice que... Múltiplos. Que no hay que poner la tilde. No, no hay que poner la tilde. No, no. Para todo el mundo, ¿cómo tiene que poner múltiplo? Múltiplo es el escritor profesor presidíde. Entonces, ¿aquí qué pone? Hay que poner. Múltiplos. Múltiplos. A mí cuando me enseñaron, me dijeron que la mayúscula no era necesaria. Pone tilde en las mayúsculas. Pero yo la ponía siempre. Múltiplos o múltiplos. Yo la ponía siempre y ya está. Más vale prevenir calcular. Ajá. ¿Cómo hago esto? ¿Qué hago? ¿Empiezo en el 12, 24, 36? ¿Qué hago? ¿Qué se hace? ¿El qué? ¿8 ejercicios? ¿Se hace? ¿Factorizar el número? No hace falta. Entre 12. ¿La raíz cuadrada? ¿La raíz cuadrada? Sí. No. Tú divides entre 12. Eso es lo que he dicho y me ha dicho que no. Estaba escuchando yo el lema. Y me da 29, ¿no? Sí. Pues hay que empezar en el 29 por 12. ¿Cuánto es 29 por 12? ¿Cuánto es 29 por 12? ¿Lo tengo que hacer? 1. Paso 1 del algoritmo. Dividir. Paso 2. Multiplicar. Multiplico. 29 por 12. Muy bien. 2. 1. 5. 348. Y ahora empiezo a sumar 12. Como son... Este es múltiplo de 12. Sumo 12. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da? 360. Sumo 12. 372. Sumo 12. 384. Sumo 12. 396. Y ya me voy a pasar. Entonces los múltiplos de 12 entre 350 y 400 son estos. Otro. Múltiplos. De 8 entre 400 y 450. Divido. 400 entre 8. ¿Y el 400? ¿No se divide entre 2 y también? ¿Eh? ¿El 400? No. Ahora estoy haciendo otro. Múltiplos de 8. Divido entre 8. Me da 50 y el resto es 0. Si multiplico 50 por 8 me va a dar 400. Entonces empiezo en el 400 y voy sumando 8. 408, 416, 424, 432, 440, 448. ¿Vale? Y ya está.